Oye, chiquillos, quiero ponerle un poco de humor a la jornada porque estoy con una noticia que es triste. Estamos en la casa que fuera de Don Leonel Sánchez, ¿no? Figura de la U, de la Universidad de Chile, cierto patrimonio del deporte chileno. Equipo que ayer cumplió 96 años. Además, además que coincide con el aniversario de las estudiantiles laicos, ¿no? Pero miren, este es el panorama, lamentablemente la casa familiar de Don Leonel, donde estaban sus recuerdos, donde estaba su familia, evidentemente fue consumida por las llamas y hoy el llamado que hace su familia es ese. Ustedes ven que salen carretillas, que salen gente que está trabajando porque necesitan mucha ayuda a producto de lo que se vivió. Está trabajando la municipalidad de Recoleta, están haciendo un catástrofe para ver las necesidades que hay en este sector. Estuve conversando con la viuda, con Doña Gloria, que está en este momento al interior de su domicilio, que nos permitió poder ingresar a este lugar, en donde lamentablemente, claro, se está barriendo, se está recomponiendo un poco la situación, pero lamentablemente acá se han quemado muchísimos recuerdos, historia, ¿no?, del deporte, historia del país, que lamentablemente fueron consumidas por las llamas. Por eso es el llamado que hace la familia a acercarse. Necesitan gente que venga a trabajar. El llamado para los hinchas universitarios también, para los hinchas azules, es que se acerquen para acá. Se necesita, evidentemente, levantar esta casa. Acá hay muchos recuerdos. A ver si nos podemos... La señora Gloria está ahí terminando de hacer un trámite con la municipalidad. Esta era la casa de Don Leonel. Nosotros no... Miren, miren, esta es una imagen muy triste, una imagen muy triste, porque acá está uno de los cartelitos de Don Leonel. Cuando era joven, cuando era una figura consular del deporte chileno, y ahora está ahí consumida lamentablemente por las llamas, producto de esta situación terrible, lamentable, que han vivido una situación así, saben lo doloroso y lo triste que es. Acá, efectivamente, ahí hay muchos recuerdos, mucho dolor. Esta era la casa familiar de Don Leonel, que recordemos el año pasado dejó de existir, pero es parte de nosotros, parte de la historia de Chile. Ahí viene la glorita, como esta gloria quería, dentro de todos le quiero dar un abrazo gigante. Yo sé que es difícil lo que están pasando, pero aprovechemos de esta instancia, a través de Buenos Días a todo ETBN, de hacerle un llamado al hincha sur, porque ustedes necesitan manos. Siempre el hincha de la U estuvo con Don Leonel, era parte del ADN de la institución, y nunca lo dejaron solo, y ahora no es momento tampoco para abandonar a su familia. No, ya contamos, digamos, con ayuda de la Universidad de Chile, que me llamó el gerente, me llamó otras personas también de la Universidad de Chile, que también nos van a colaborar. Y bueno, con el hincha de la U siempre fue muy generosa con Don Leonel, así que yo creo que también va a ser generosa con nosotros. Tenemos, bueno, obviamente que sí tengo muchas penas porque este era nuestro hogar. Ya lo recuerdo acá. Estaban nuestros recuerdos, aquí nacieron nuestros hijos, aquí nos casamos, aquí se casaron mis hijos, mis nietos por un momento, entonces es toda una vida, es toda una vida que tenemos acá. Ya por esas cosas de la vida, nosotros tuvimos que por salud de Lorenz salir de aquí un par de años, pero este es nuestro, es nuestro mundo. Acá está, lo recuerdo, lo veíamos con algunos póster, ¿cierto? Usted lo decía, Glorita, acá está la historia misma de su familia, por eso nosotros quisimos estar acá, dándole apoyo. Yo entendemos que está la municipalidad haciendo un catastro, pero quizás lo que viene ahora es que el hincha azul se sume a tratar de levantar este lugar, que es patrimonio también de la institución. Ojalá, ojalá, espero que sí, espero que sí. Confío, nada más, que sea, que sea, nada más. Lo importante es que están los chicos todos bien, todos bien. Dicen que el material se repone, esperemos que así sea también. Acá había muchos recuerdos de su época de jugador, portadas de revistas, recortes de diario. Si alguno de ustedes vino anteriormente, ustedes saben que esa sala estaba llena de recuerdos de Leonel. Entonces, se nos va parte de él, pero nos faltan los hinchas, los amigos que nos van a enviar sus fotitos que tienen. Es que ahí igual lo vamos a tener, siempre va a estar presente. Yo ahorita le quiero agradecer, yo sé que está muy afectable, está... Ver una casa en ceniza no debe ser fácil, que no haya pasado una situación así. Sabe que no se quema solamente lo material, sino que lo emocional, que quizás es lo que cuesta más reponer. Sí, eso es lo peor del caso, que es lo emocional, que afecta, pero hay que estar en realidad. O sea, la otra vez estuve, pero como que no fue tanto, no estaba Leonel enfermo, entonces había que ocultárselo. ¿Y habían tenido un amago incendio antes? Sí, ya habíamos tenido. Sé que sea nomás, tranquilita, no se preocupe. Entonces, esa es la situación, estamos con Gloria, la vida de don Leonel acá, en este lugar que era lo que ella nos decía. Este lugar es una especie de museo, ¿no? De recuerdo de todo lo que ha sido la carrera maravillosa de don Leonel Sánchez. Sí, realmente de todo, de todo, de todo, de todo. De sus compañeros, de Azul, no solamente de él, sino que de la misma institución. Realmente era su santuario que le tenía mi hija, yo le decía, tienes tu santuario ahí. Y efectivamente, era su santuario. Y esta casa la hicimos con tanto amor. Mire, vamos convocando. De inmediato me están escribiendo algunas personas que son de la barra de la Universidad de Chile Histórico. Dice que al menos del lado de ellos ya tienen una estructura organizada para operar, pero no pueden adelantarse a cómo lo van a hacer. Pero ya se está moviendo toda la barra de la Universidad de Chile para tratar de ir, de levantar este lugar, porque ahorita eso es lo que hay que hacer. Si yo, yo, como hincha del fútbol, como hincha de la selección, en general, todos, valoramos todos estos tesoros vivos que son, que son estos lugares que se están levantando a pulso, y eso va a pasar, yo creo que no pierda la fe de que acá va a haber una cadena solidaria que va a levantar esto. Y se puede, a lo mejor, incluso ese museo que tenían acá, ese pequeño recordatorio de Don Leonel, hacerlo más grande, hacerlo casi como parte de la comuna. Yo creo que eso a Azul querría, Don Leonel, que su figura y su legado no muriera con un incendio. Bueno, ustedes saben de qué, Don Leonel creo que cuando falleció fue el hombre más feliz del mundo, a ver tanta gente, a ver tantos hinchas, creo que se fue muy feliz. Y obviamente que estaría feliz de tener algo, un recordatorio tan lindo como ese, que todavía han venido niños para poder sacarle fotos, porque en los colegios le piden, le piden. El otro día, ayer sin ir más lejos, hicieron algo relacionado con el mundial del 62, y pedían la copa de la que se ganó Brasil. Entonces, esto es transversal en realidad, no es de nosotros nomás los mayores, también son de los menores, de los papás que le inculgen este tipo de cosas. Yo cuando era chico, fanático de fútbol, futbolista frustrado, digamos. Tenía un librito chiquitito, que era de mi tata en ese entonces, del mundial de 62, que contaba las hazañas y las glorias que se habían hecho en aquel mundial. Era una especie de compilado del fútbol desde los 40 en adelante. Y el nombre de Leonel aparecía en todas las páginas y todos los recuerdos. Porque es parte de lo que fue la historia linda del fútbol chileno. Exacto, sí, todavía uno recuerda, yo por lo menos recuerdo, porque mi papá me llevaba a los famosos clásicos, católica, con la Chile, ya. Y la verdad, las cosas eran hermosas, entonces se iba en familia, entonces de verdad, yo tengo gratos recuerdos de eso. Y después ya no, ya, porque en realidad no, el fútbol, sí. Sí, ahorita acá una cosa. Queríamos visibilizar esta situación. El hincha de la U, sabemos que ya está movilizado, está generando una cadena solidaria para ir en ayuda. Acá los muchachos no han parado de sacar palas de material porque este lugar se va a levantar. La casa que fuera de don Leonel Sánchez está acá, en este estado, lamentablemente consumida por un incendio, sus recuerdos calcinados, calcinados, pero evidentemente la memoria colectiva del país hará que esto se levante nuevamente. Ahí está, la cámara del buenos días a todos, presente en este lugar, junto a su viuda, don Gloria, que nos ha permitido estar y le agradecemos por aquello. Ya saben, amigos, de nosotros depende que este lugar, que era una especie de homenaje en vida a don Leonel, se mantenga luego de esta situación. Que comience la cadena solidaria. Bueno, sí, es triste la noticia para todos los que son hinchas del fútbol. Para los que somos hinchas de la U en particular, es doblemente doloroso lo que ha sucedido con la casa de don Leonel Sánchez, un ícono del fútbol nacional. A la señora Gloria le mando un saludo inmenso. Me sumo, un abrazo enorme. Hay mucha gente, yo estoy dentro de algunos chats de hinchas de la Universidad de Chile, hay uno de ellos, un chat, la gloriosa, que ya se está empezando a mover. Sé que el club deportivo, la sociedad anónima que controla a la U, que es Azul Azul, también debería hacer algo pronto. Y que sepa ella que no van a quedar solos, que se van ya a mover las instancias necesarias para poder colaborar en la reconstrucción de esta casa. Y bueno, los recuerdos que se quemaron, ahí quedan. Pero también está el recuerdo de todos los que amamos el fútbol y que valoramos cada momento de la vida de don Leonel Sánchez.